Aquí estamos, tan guapas, como la antigua Urtegra. Yo tú la desmontaba, le echaba todo y le daba a hacer colorcito. ¡Me ha hecho otra brillanza! Estoy grabando esto. Eso es en Climax Clares. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Señor, tu! ¡Suscríbete! Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo Descubrió ¿Qué ha pasado? Un taponazo ¿Un taponazo gordo? ¿Pero por qué ha venido tu mujer? Yo creo que ahora mismo tardo en rectificar yo la válvula El rectificar es el motor Tarda, ¿no? ¿Por qué ha venido tu mujer? A ver quién va a venir por mí ¿Ha pasado el guagaforion cuando fui a la playa? El ale que peste, que peste, que peste, que peste Y lo ¡BOOM! Ha apretado Se vende, ¿no? Se vende Me da el dinero, compro otra No hay problema 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 Esto es ya que ha girado Alcantillado Incluso Mira el bicolo va de pardas Arranque de ceno No, no, no. Leaning to the pair of wandering eyes, wandering eyes I am the fire to the flame and baby, got a gasoline on We're going out with a blaze, ooh I am the fire to the flame and baby, got a gasoline on We're going out with a bang 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 And another, you're going out with a bang I am the fire to the flame and baby, got a gasoline on We're going out with a bang I am the fire to the flame and baby, got a gasoline on We're going out with a bang We're going out with a bang We're going out with a bang Y a su barco le llamo Libertad Y en el cielo descubrió Gavio Nos vemos que te pasa? Estoy jugando al poke callaro que vas ha decir unas palabras estoy jugando a que estás jugando? me ha dicho el entrenador, lo que me he mandado el entrenador me ha mandado y los de fazer esto y lo hago pero vengo una ruta ay 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 ¿Qué estás comiendo? Esto tiene mucho ganas de comer. Unas palabras, Mochango. Esto después va todo para YouTube. Esto fallo de madre ya. Pima, unas palabras. Se vende bici. Las dices con unas palabras. Después va todo. Yo vengo de bici. Los avituallamientos. ¿Qué? ¿Cómo le dices? ¿El José? Vamos, vamos. Venga. ¿Qué? Las niñas de los avituallamientos. ¿Qué haces? ¿Qué será? Que me tendrás que invitar un pocadillo largo, ¿no? Y Andrés. El niño de la vacuna. El niño de la vacuna. ¿Tú qué dices? Cristian, ¿tú qué dices? ¿El qué? Liargo. Para después. La vacuna que me ha pegado. Liga petarosa. Madre mía. ¿Qué brazo? ¿Tienes que apuraba? ¿Al Lucas? Yo, yo, yo. Ya que apañaré el lora. Luis, ¿el Lucas? Vamos bien. ¿Cien euros me ha dicho? ¿Y los dos ex-malagueños? Bueno, el ex-malagueño, ¿qué dice? No, ¿qué me ha dicho nada, eh? ¿Tú qué dices? Yo te voy a enseñar una que me probé el otro día. ¿Qué pasa? ¿Algo? ¿Algo? ¿Es petardazo? No, pero dije el cachano que es lo que le ha mandado a la entrega. Ah, vale. Es una que viene con el resto. O sea, a ti que no te gusta hablar, ¿tú qué haces? No, 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 no. ¿Tú qué dices? ¿Eso ya está? Con lo que te gusta hablaba de miedo, ¿no? Mira, graba, graba, troba, troba. ¿Qué pasa? No, no, no. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Esa es una! Esa es al revés, que no se ve a las bielas. La excusa de parar para la nieve, pero en verdad vamos reventados todos. Yo estaba reventado yo ni la vi. ¡Tira el postura ahí! ¡Qué espectáculo de bielas duras! ¡A bielas, a bielas! ¡Llama al Cristian! ¡Jorge! Me da permiso, en serio. El día de hoy subí unas fotos de cómo no hacer mantenimiento dominico que hay que cubrir. Pero si ya la iba a llevar, me lo dicen otro día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió que había... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Es una feria?! ¡El de la cuerva! ¡Suscríbete al canal! Ya sabes cuando lleguemos a llamar, nos vamos a una foto entregando de todo Aquí está grabado, esto va a ver el vídeo todo Esto no lo pongo todo Dile algo al Christian No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no